Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero En este video te explicaré de forma breve y sencilla el funcionamiento de una bomba de gasolina Eléctrica, aclarando La bomba de gasolina es energizada por una batería Que puede ser de 12 o de 24 voltios dependiendo del vehículo Esta viene siendo la batería Y esta viene siendo la bomba de gasolina Este es su símbolo La FP es abreviatura de Fuel Pump O Fuel Pump, escrito en español, leído en español Entonces lleva también un relevador Que funciona como un interruptor Este interruptor es accionado por la computadora Que por medio de pequeñas señales electrónicas puede controlar Grandes flujos de corriente que necesitan las bombas para funcionar A diferencia de las bombas mecánicas que generaban presiones bajas De alimentación, las bombas eléctricas Generan presiones muy altas necesarias para la inyección electrónica El circuito cuenta también con un interruptor de impacto Normalmente cerrado Normalmente cerrado Diseñados para deshabilitar la bomba de gasolina en caso de accidente Y evitar un incendio La bomba de gasolina está sumergida en el combustible Esta viene siendo Viene siendo La bomba de gasolina Entonces Esta bomba de gasolina Viene en un armazón Aquí en México A la bomba Que viene siendo esta Se le conoce como el repuesto A la bomba de gasolina Completa Ya que ya viene siendo con el armazón de la bomba Se le conoce como bomba de gasolina Este sería el repuesto Pero la función de la bomba Pues la realiza este cilindrito Entonces Este Este repuesto O bomba de gasolina Debe de ir Sumergido en la gasolina Esta bomba Utiliza el combustible como refrigerante Entonces Al ir sumergida en la gasolina Se enfría Por fuera Y al estar en funcionamiento Se enfría por dentro Estando en funcionamiento Por aquí Aspira la gasolina Y pasa A través de la bomba Y sale por acá Entonces Con el combustible Se enfría por fuera Y se enfría por dentro Tiene Un filtro sedazo Que viene siendo este Hay diferentes tipos de De filtro sedazo Esta Esto que tenemos aquí O También viene De esta forma Este filtro sedazo Va Conectado aquí Viene así De esta forma Entonces Al momento de aspirar Esto sirve como Como filtro Para que no pasen las impurezas Al Al A los inyectores O puede ser esta también Así Entonces Básicamente Lo que hace esto Es que no No se expiren las Las impurezas Tanto esto Como esto Sirve para no aspirar Impurezas Entonces Si disminuye Si tu manejas Con Con la Con un nivel De gasolina Bajo En el auto Vas a Suponiendo Que el nivel Venga Aquí sea como Como medio tanque Si tu manejas Con un cuarto O con la pura Reserva Entonces lo que Estás haciendo Es que manejas Con la gasolina Hasta aquí Haciendo esto Estás evitando Que tu Que tu bomba Se Se esté refrigerando Correctamente Al Si esto pasa Si esto pasa muy Seguido La bomba Se puede quemar Dejando de funcionar Para evitarlo Se recomienda Que El nivel De gasolina Que debes De tener Como mínimo En el tanque Es de De medio tanque En adelante Pierdan el amor A A lo que les cuesta Medio tanque De gasolina En dinero Y llenen Su Su tanque Para que La gasolina Este Siempre Cubriendo La bomba Entonces Con esto Estás garantizando Que tu Que tu bomba Este Este refrigerada Y no se queme Por eso Cuando Te dicen Que es malo Manejar Con la pura Reserva de gasolina O con un cuarto De tanque Entre más gasolina Tengas mejor Si tu echas Poco más De medio tanque Y ya Ves que va bajando Va bajando el nivel Ya lo vuelves a echar Mantenerte en medio tanque Por lo menos Para que esta Esta bomba No se No se Queme Entonces Aquí está también En la bomba Las terminales Positiva Esta viene siendo La terminal positiva Aquí está marcado No sé si se alcance a ver Pero Aquí está el símbolo De más Y Aquí está el símbolo De menos O sea Es tierra Tierra Perdón Esta de acá es tierra Y esta de acá es corriente Entonces Ingresa la gasolina Por aquí Y Sale por acá Síntomas De falla De la bomba De gasolina El auto Uno de los síntomas Es que el auto Te da Marcha Pero no enciende O tarda más De lo normal En hacerlo Otro síntoma Es Que el auto Se apaga repentinamente El auto Se apaga Repentinamente Mientras vas Manejando Al subir Al subir Una pendiente El vehículo Pierde potencia Tirones En la aceleración Y a ralenti O Lo que le pasó A esta bomba Era que Prendía bien Todo normal Pero después De un rato Como que Comienza a calentarse Y Y comienza A tironearse O sea Ya después De que De que El auto Está caliente No Empieza A fallar Entonces Ese es El funcionamiento De una bomba De gasolina Por mi parte Sería todo Suscríbanse Al canal Y nos vemos Hasta otro Vídeo Y Si quieren Que les dure Su bomba Manejen Con Medio tanque De gasolina Por lo menos Entonces Ahora sí Me despido